Tucumé es considerado como uno de los centros urbanos más destacados dentro de la cultura lambayeque. Conformado por 26 edificios de barro, es el reflejo de una sociedad de compleja estructura social. El pueblo de Tucumé fue, cronológicamente, el último en el mundo en construir pirámides de barro. Destaca la Huaca Larga, ubicada en la zona noreste del complejo. Con 700 metros de largo y casi 280 de ancho, es probablemente la estructura de adobe más extensa de la región. Es una inmensa plataforma con una serie de patios y plazas interconectadas a través de corredores y rampas. Su acceso principal se encuentra al norte y se comunica con caminos amurallados que proceden del valle hacia el este. El edificio consta de amplios espacios de cocina y utilizados para la celebración de grandes banquetes. En la sección superior de la Huaca, se pueden apreciar diversas plataformas que dominan grandes espacios. Una de ellas ocupa el lugar central en donde se habría ubicado la vivienda de la autoridad máxima. Los edificios de esta pirámide fueron parcialmente destruidos y rellenados para dar paso a una nueva época. Esto se reitera a lo largo de las tres ocupaciones, Lambayeque, Chimú e Inca. Hacia el este, al exterior de Huaca Larga, se extiende un espacio abierto en el que se ubica una estructura pequeña y discreta. Es un edificio de ocho metros y medio de largo por ocho de ancho, quien cierra una piedra irregular de lados casi planos, colocada en posición oblicua en su interior. Es el templo de la piedra sagrada, de forma cuadrangular y con un vano acceso de noventa centímetros de ancho en dirección al norte. En este edificio se ha descubierto un contexto ritual de carácter fundamentalmente religioso. Vale la pena anotar que aún hoy en la actualidad, luego de su descubrimiento, el templo de la piedra sagrada es sujeto de culto por los maestros curanderos tradicionales del lugar. Huaca 1 se encuentra en la zona noroeste del complejo de pirámides. Se trata de una estructura escalonada, con una rampa de acceso de aproximadamente 100 metros de largo, y que luego zigzajea hasta llegar a la cima. Tiene un anexo adosado a su lado oeste, que se extiende como una enorme plataforma alargada. Hay también evidencias de su destrucción, a través de un incendio, especialmente, de los volados que caracterizaban fachada. Huaca, las balsas, es una de las estructuras más importantes del complejo en su conjunto. Es, entre todas, la de menor tamaño. La huaca está ubicada en el sector suroeste del complejo. Se identifican en el edificio dos sectores perfectamente diferenciados, uno hacia el lado norte y el otro hacia el lado sur. El sector norte se caracteriza por una superposición compleja de muros, panquetas y rampas, la mayoría de estas decoradas con relieves. El sector sur se diferencia, en cambio, por la ausencia de edificaciones superpuestas, dando paso a otros elementos como muros de contención, relleno denso conformado por suelo estéril, piso en la parte más alta de la huaca. Hacia el lado oeste, el sector doméstico constituye parte indivisible del edificio, con un ingreso propio mediante un sistema sencillo de rampas. Presenta como instalaciones principales una banqueta a la cual se adosa un fogón de planta cuadrangular con conductos de ventilación a sus lados. En general, se puede afirmar que el edificio en su conjunto presenta una clara diferencia arquitectónica y funcional entre el sector norte y el sector sur, brindándole un carácter especial a cada una de las áreas.